Siento que me ven pero no me ven No puedo ser todo lo que quieren que sea Hace tiempo sé que algo no está bien Y ya no doy más Ya me lo dijiste y te escuché Pero no es justo que vos cargues con esto también Del primer día que lo sabes y no te fuiste Pero no te mereces mi mierda Tu vida puede ser mucho mejor sin mí Y yo me quedo sola así sin nadie Total nadie sabe que yo existo a nadie Va a importarle nada de lo que me pase Estás solo y triste el rey La bruja destruyó lo que más quería ¿De qué sirve tanto poder? Si una túnica no puede arreglar Piensa y llora, llora y piensa un poco más Y de repente está tan claro y se ilumina Y toda su sabiduría le recuerdo una importante lección Llorar no arregla nada Ahora lo sabe bien Llorar no arregla nada Ahora sabe qué hacer Algo debo hacer A veces me levanto y no sé quién soy Disfruto en silencio esta sensación Voy a viajar Tal vez exista otra realidad El reino tiene miedo Donde cambie mi historia No le asusta no volver Se prepara y toma el mapa Quiero ser otra Más allá de la gran muralla china En otro lugar Está su padre que se fue en una misión secreta Para vos Él lo puede ayudar Para mí Llorar no arregla nada Puedo hacerte bien Llorar no arregla nada Nadie lo va a detener Nunca imaginé una cosa así Debe haber una confusión Quiero que sea una confusión De pronto hay tanto para resolver Con los chicos qué voy a hacer ¿Qué puedo hacer? Llorar no arregla nada Si me apuro tal vez pueda hallar una solución Hombre Diego, mi cielo, mi sol No arregla nada Dame tiempo, dame fuerzas por favor No quiero ser más la vergonzada Cinco puentes La escondida Doce bosques La que no pueda hacer ningún plan Un dragón y dos ríos a pie La que se tiene que quedar acá No son nada para un rey Un poco de tiempo Ya no pienso yo No hay obstaculó No hay obstaculó No hay nada más Se va para un golpe Se va para un golpe Ahora lo sabe bien Llorar no arregla nada No lo creo, no lo entiendo Algo debo hacer Un video Aguante Avondar ми Estache Asstén Una Un Estregue Segura Gracias por ver el video.